Hola, hola. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión que tenemos prevista. Esta sesión es una de dos sesiones que tenemos esta semana. Algo comenté hace unos minutos, pero el objetivo de esta sesión es brindar información a la comunidad para fortalecer el proceso de discusión relacionado con, como decíamos, la transición de la supervisión de las funciones de la AYANA. Nos pareció que era una buena idea tener un panel informativo integrado por personas de la comunidad, de los recursos de Internet, de los recursos numéricos de Internet, pero de diferentes regiones que están cada una de ellas siguiendo sus propios procesos de acuerdo a las características de su comunidad. Entonces hemos invitado a este panel del día de hoy a John Curran, a mi derecha, presidente y CEO de ARIN. También a mi derecha, más hacia la punta de la mesa, está Pablo Hinojosa, que es director de Relacionamiento Estratégico para Apenic, que es el registro de Asia y Pacífico. A mi izquierda, Harmut Glasser, que tiene varios sombreros, en particular voy a referirme a dos de ellos, o tres, tal vez uno que es el de director de la ACNIC, director y tesorero especialmente. Pero fundamentalmente está aquí en calidad de representante ante, es uno de los tres miembros del ASO, del Adress Supporting Organization, Advisory Council, representante de la región de Latinoamérica y el Caribe, y a su vez es el representante de todo el ASOAC en el proceso global de discusiones, integrando el Internet Coordination Group, que tiene la responsabilidad de coordinar el conjunto de propuestas de todas las comunidades en relación con este proceso de transición de la supervisión de las funciones de la IAN. Bueno, luego sigue... Me sorprende porque no lo tenía militado Gonzalo Navarro, por supuesto, que es miembro del directorio de ICANN, además de ser chilenos, así que tenemos el privilegio de tener uno de los miembros del directorio de ICANN de la región, que a su vez está aquí con nosotros, así que compartiendo esta mesa. Y también Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN, justamente con la posibilidad de brindar esta visión global respecto a las discusiones vinculadas a la transición a nivel de ICANN. Y al final de la mesa, no por eso es menos importante, sino está Pedro Ivo Ferraz da Silva, que es representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Brasil. El Gobierno de Brasil, bueno, además de ser un activo participante en todos los precios de gobernanza de Internet, es uno de los gobiernos que está representado en este grupo de coordinación de Internet que decíamos que tiene la responsabilidad de aunar las propuestas y de elaborar una propuesta final referida a la transición de la IAN. Entonces, bueno, el panel, como ven, es de una calidad excelente. Lo que les hemos pedido es que nos brinden información de lo que está pasando desde su perspectiva, cada uno, en el caso de Pablo y de John, vinculados a los procesos que están ocurriendo dentro de sus regiones. En el caso de Rodrigo y de Gonzalo, dentro de lo que está pasando dentro de ICANN, y en el caso de Pedro, la visión del Gobierno brasileño y de Jarmut, bueno, desde el ASO, desde la comunidad de los números, cuáles son las preocupaciones de los temas que están viendo como más importantes. Pero también, además de esa información, es una oportunidad para conocer su opinión. Así que también siéntanse con la libertad para brindar libremente su opinión en el tenario y poder enriquecer el conocimiento y aumentar la calidad de las discusiones que tendremos en el día de mañana, especialmente. Así que, bueno, para empezar, le voy a dar la palabra a Rodrigo de la Parra, como decía, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN, que nos va a presentar brevemente desde la perspectiva de ICANN, cómo es este proceso de la transición de las funciones de la Ayana. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar por acá y, sobre todo, compartir este panel de lujo con gente que está realmente involucrada a fondo en todo este proceso de la transición de las funciones de supervisión de Ayana. Quiero aprovechar también para felicitar a la ACNIC y a su comunidad por estar haciendo este esfuerzo de involucrar a su comunidad en este proceso, porque justamente de eso se trata este ejercicio. Es decir, para que sea exitoso este proceso, se requiere que haya un involucramiento de todas las regiones y de todos los grupos de interés y contar con su visión para poder así imprimir y generar esta propuesta. Ya habíamos tenido oportunidad en la reunión anterior de la ACNIC de comentar y discutir un poco sobre estos temas. Ahora es un buen momento, unos meses después, para reflexionar y ver cuáles han sido los avances. Sin duda, muchos de ellos, muchos de los compañeros que están aquí en el panel están ahora ya siendo miembro y parte, como comentaba Ernesto, de este grupo de coordinación que están llevando, digamos, la sustancia y el fondo del problema. Una cuestión, y también lo comentamos, pero creo que vale la pena decirlo otra vez. Cuando uno hacía este trabajo de relacionamiento en la región, en América Latina y el Caribe, y presentaba a Alicán y sus procesos, y comentaba sobre los distintos mecanismos de participación de todos los actores, mecanismos de rendición de cuentas, etcétera, siempre había como este gran elefante en la habitación. Y este era el contrato que tiene el ICANN con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta es por qué tiene ICANN esta relación, digamos, especial con este gobierno. Y evidentemente, al revisar la historia, uno se da cuenta de por qué surge esta relación y por qué hoy día se mantiene este contrato. Pues finalmente, y después de muchas discusiones, llegó un gran momento. Llegó este gran momento, estas son, como lo decía en Cancún, son muy buenas noticias. Estamos ante una oportunidad y una ventana histórica de cambiar y redefinir esta situación especial, inercial e histórica que existió y existe durante mucho tiempo. Entonces, les voy a presentar rápidamente, para dejar a mis compañeros del panel sobre el desarrollo de los eventos. Entonces, esta noticia se da el 14 de marzo de 2014, cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, en específico de la NTIA, anuncia su intención de transferir este rol que tenía de las funciones de Ayana. Es importante comentar que cuando hablamos de esta función de supervisión, como se ha tratado de aglutinar el término grande, no se trata en todos los casos de una participación activa en el procedimiento de esta agencia del gobierno de los Estados Unidos. En algunos casos, y quizás lo más importante, se trata de una función de supervisión general, pero lo más importante es también el símbolo, es el símbolo de por qué tenemos o por qué se tiene esta presencia. En otros casos, muy específicos de algunas funciones, se tiene un rol, digamos, al final del proceso, al final del proceso de verificación, de hacerlo así. Entonces, después de esta publicación, y como primer medida solicita a ICAN, y es por eso que estamos aquí participando, que nosotros fungamos como coordinador o facilitador de este proceso, que ayudemos a la discusión dentro de la propia comunidad del ICAN, pero también más allá de la comunidad del ICAN. Se delimitaron algunos principios, algunos principios para llevar a cabo este proceso. Aquí tenemos estos cuatro principios, digamos, centrales. El primero es el de respaldar y mejorar a través de la participación, el modelo multi-stakeholder, o el modelo de las múltiples partes interesadas. Por supuesto, garantizar que en todo este proceso se mantenga la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS. En tercer punto, atender las necesidades y expectativas de los usuarios, hoy los clientes, socios de las funciones de Ayana, y mantener la apertura de Internet. Otra cosa que ha dejado clara el Departamento de Comercio de Estados Unidos es que cualquiera que sea, digamos, el resultado de este proceso, no se aceptará que estas funciones sean reemplazadas por un grupo de gobiernos puramente o de un solo gobierno. El espíritu es ceder estas funciones a la comunidad global multipartita o multisectorial para llevar a cabo estas funciones. Digamos que uno de los grandes hitos en todo este proceso fue la culminación de la creación de lo que se llama el grupo de coordinación. Como lo pueden ver en la diapositiva, está integrada por grupos muy diversos. Por supuesto, dentro de todos los grupos de interés que participan activamente en el ICAN, pero también se fue más allá y se han incorporado otras instancias y otros grupos para nutrir las discusiones. Y ahora quizás me entiendan por qué les dije que el panel en el que estamos aquí sentados es muy representativo y muy útil. Tenemos, por supuesto, gente de nuestra región participando desde distintos puntos de vista, desde distintos grupos de interés y por supuesto que contamos también con la experiencia de procesos en Asia-Pacífico y Norteamérica, también acá. Estos son informativos nada más para que vean la composición de las elecciones sobre los presidentes y vicepresidentes de este grupo de coordinación. Y luego algo que también resulta interesante para poder entender a fondo este proceso es cómo se ha tratado de segmentar o organizar las distintas discusiones, porque las funciones de Ayana tocan distintos aspectos, no solamente las cuestiones de números, como compete a la comunidad de la CNIC, sino también a las cuestiones de nombres y los protocolos de parámetro. Entonces, estos también están haciendo un esfuerzo del grupo de coordinación por acercar las discusiones segmentadas a estos grupos de interés para que también puedan someter sus propuestas. Las principales funciones del grupo de coordinación no quisiera ir a fondo porque estoy seguro que mis compañeros van a tocarlas, pero lo que es importante mencionar en este punto es que ya existe como uno, digamos, de los entregables, que no estaba la vez pasada que nos reunimos a platicar con esto, una especie como de estatuto y funciones delimitadas de qué es lo que debe hacer este grupo de coordinación. Y para concluir esta presentación introductoria, estas son, digamos, las distintas ideas o principios también de consenso que tiene que llevar a cabo este proceso. Tiene que ser, por supuesto, inclusivo, transparente, global, responsable, multipartita. Y ahí están los distintos mecanismos que se están proponiendo para poder facilitar la discusión y facilitar también la participación de todos ustedes en este proceso. Otra vez, como arranqué, la idea es invitarlos a la participación. LACNIC está encabezando estos esfuerzos dentro de la comunidad de LACNIC. Esta mesa es parte de esto y por supuesto que también tienen un trabajo y durante esta semana se irá discutiendo. lo voy a dejar aquí de mi parte y a lo mejor ya lo presentó Ernesto. Tenemos aquí a Gonzalo Navarro que es miembro del directorio de ICANN y me gustaría también pedirle que si nos ayuda con algunas reflexiones. Hola, buenos días. Por mi acento se pueden dar cuenta que el jet lag me tiene liquidado así que voy a tratar de hacer lo posible por hacer una presentación corta y coherente. Este proceso para quienes lo siguen y quizás para quienes no lo siguen es quizás uno de los elementos más importantes que se ha presentado en los últimos 10 o 15 años dentro del ecosistema de Internet Governance y en particular sobre ICANN. Rodrigo dijo que ha sido desde el comienzo un elefante gigantesco en la habitación de la forma norteamericana que sobre la manera de expresar que ha sido un problema sistemático y que ha estado ahí desde siempre. Políticamente ha tenido un gran arrastre en procesos internacionales anteriores relativos no solamente a ICANN sino que con otras organizaciones intergubernamentales o internacionales que tienen relación con este tema. Por lo tanto efectivamente es quizás una oportunidad que todo el mundo estaba esperando hace mucho tiempo. es una oportunidad que se da dentro de un proceso o de la forma en que nosotros tomamos determinaciones en ICANN que a través de un proceso bottom up o sea desde abajo hacia arriba en que la NTIA le entregó a la comunidad o a nuestra comunidad la determinación y la forma de cómo se va a llevar a cabo que ha sido muy importante porque como todos ustedes saben y como ustedes experimentan también en la comunidad del ACNIC este proceso bottom up o la forma multi-stakeholder que nosotros tenemos de desarrollar nuestras actividades es quizás un experimento que se ha ido desarrollando con éxito durante el siglo XXI es una innovación dentro de lo que viene a ser la esfera internacional de las relaciones internacionales y esta es una prueba de fuego y es una prueba muy importante respecto a si nuestra comunidad y nuestro sistema funciona hasta el momento como Rodrigo mencionaba la NTIA puso en manos de la comunidad de ICANN y extendía la responsabilidad de llegar a conclusiones que sean satisfactorias respecto de cómo llevar a cabo el proceso y o qué entidad puede ser la encargada de tener el rol que la NTIA tenía antes respecto de las funciones de Ayana y respecto de ICANN no me quiero extender mucho porque acá existen panelistas que pueden dar visiones sobre el mismo grupo que está liderando el proceso para llegar a las conclusiones que sean necesarias como Harnut Glaser o representantes de RIR de otras regiones que tienen mucho que aportar y mucho que decir respecto a este proceso por lo tanto no me quiero extender más allá salvo señalar que nuevamente agradecemos agradezco personalmente la invitación que nos realizó LACNIC que la comunidad latinoamericana y que la comunidad de LACNIC conozca respecto de este proceso es absolutamente importante como les decía es una de las situaciones más interesantes que nos puede afectar y que nos va a afectar en el futuro y tener la posibilidad de tener esta discusión y presentarle estas palabras esta mañana me parece muy relevante así que Ernesto muchas gracias nuevamente y sin más te paso la palabra a ti gracias gracias Gonzalo bueno estuvo perfecto Rodrigo porque justamente era ese siguiente en la lista así que me vino muy bien que haya podido mostrar desde la perspectiva del board de ICAN la preocupación y la importancia de este proceso quisiera preguntarle a Pedro cuál es la visión del gobierno de Brasil en este punto estoy yendo un poco de lo global hacia lo particular dejando a mis colegas de los registros para el final pero me gustaría que nos contaras cuál es la visión del gobierno de Brasil sobre este proceso y cuáles son los puntos críticos los aspectos claves que deben ser atendidos en el mismo si gracias Ernesto si me permite voy primeramente ampliar mi introducción que hiciste para que las personas puedan tener una idea de nuestra participación en ese proceso bueno yo trabajo en el ministerio de relaciones exteriores de Brasil en la división de la sociedad de la información que es responsable por bueno elevar la posición del gobierno brasileño hasta los foros de gobernanza de internet actuamos por ejemplo en el IGF y en el caso bueno en otras instancias también pero en el caso específico de de lo que es en la de ICAN el gobierno de Brasil actúa a través del consejo de asesores gubernamentales el GAC y bueno nosotros tenemos ahora en ese proceso uno de los cinco asientos reservados a gobiernos en ese grupo de transición de la de la IANA Brasil representa a la la región latinoamericana y también todo el hemisferio americano además de Brasil también está Irán Egipto la Unión Europea y también el presidente del GAC también tiene un asiento en ese grupo de coordinación en la última reunión de ICAN tuvimos un cambio de presidente antes era la canadiense Heather Dryden y ahora es el suizo Thomas Schneider bueno nosotros como gobierno en ese en ese proceso tenemos queremos reforzar sobre todo que hay un aspecto político en esa transición lo que motivó digamos así el todo el inicio de ese proceso fue una decisión del gobierno de Estados Unidos de abdicar de su supervisión unilateral sobre el proceso así que sobre las funciones así que eso es algo que nosotros como gobierno tenemos el deber de siempre lembrar y por supuesto los requisitos son esencialmente técnicos o sea de mantener la estabilidad y la estabilidad de las funciones que se ha desempeñado hasta ahora sin realmente mayores problemas pero hay una dimensión que o sea queremos asegurar que la transición que tiene el reto de pasar esa supervisión a la comunidad multistakeholder global se cumpla tal cual y desde el comienzo a través de nuestros desde el periodo de consultas que se abrió el gobierno brasileño siempre ha defendido que sea un proceso abierto que involucre más allá de la comunidad ICAN también otras comunidades que tengan interés porque al final la internet es un recurso de interés público entonces esas son nuestras posiciones nuestros principios porque hemos defendido y bueno quizás más a largo de nuestro panel puedo aclarar más algunos puntos sobre todo desarrollos más recientes gracias 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 pedro harmut ya que estás aquí al lado mío y siguiendo como digo con la cadena de lo global hacia lo particular tú como actor de la comunidad de los números representando que tienes una larga experiencia dentro de lo que es el adres support y también dentro de ICAN cómo está haciendo el proceso de discusión dentro del grupo de coordinación de internet para la transición de las suposiciones de las funciones de la llave yo voy a hablar en portuñol no sé si es más fácil para las tradutoras yo quiero mencionar dos o tres puntos históricos muy importantes antes de entrar en los detalles en la reunión de ICAN en Costa Rica yo tuve el privilegio de hablar en la abertura yo mencioné un sueño que yo tenía I have a dream yo mencioné claramente que me gustaría ver internet abierta transparente bottom up todos los principios que tenemos y de una forma menos centrada en un único país pero una internet más soportada por toda la sociedad no sé si Snowden estaba participando en la reunión pero Snowden ayudó a todo este proceso me parece que debemos colocar un monumento a él la internet antes de Snowden y después de Snowden porque con esto Brasil de una forma no muy feliz entró en una situación de ser criticado en la espionaje nuestra presidencia también fue mencionada y por eso Dilma llamó al comité gestor de Brasil para una charla para una troca de ideas un intercambio de ideas y las Naciones Unidas habló de una forma muy fuerte que deberíamos tener un acuerdo internacional de principios éticos para usar la internet LACNIC ya estaba hablando sobre algunos puntos relacionados a la gobernanza varios años con la reunión en Montevideo este punto fue reforzado no solamente por LACNIC pero por todos los RIRS y las otras entidades incluso ICANN ISOC YANA y otros que queríamos una gobernanza más abierta queríamos una participación más internacional en toda la estructura de la internet en el viaje de vuelta de Fadi a Estados Unidos por una suerte paró en Brasil consiguió hablar con la presidencia y sacó la idea de tener net mundial net mundial fue la primera tentativa y preguntamos claramente a Larry Strickland en la reunión de Singapur porque anunciaron en marzo que NTIA estaba listo para un cambio en la política y un deseo no solamente de NTIA pero de muchos otros había un plan a muchos años de pasar la internet a una gobernanza más internacional pero con la convocatoria para realizar net mundial de una cierta forma tuvo una presión muy fuerte sobre el gobierno y claramente la pregunta en Singapur fue queríamos tirar de la mesa la discusión de un status quo no queríamos más la discusión si debería continuar con un gobierno o no para Estados Unidos estaba claro que debería tener un cambio y net mundial fue claramente un soporte una forma clara de demostrar esta necesidad así que ya en ICANN en Londres se conformó este stewardship esta comisión de transición esta comisión conformada por cerca de 30 personas de toda la comunidad internacional no solamente de supporting organizations de ICANN pero también de ISOC de ICC y otros para iniciar un estudio muy fuerte de cómo cambiar la gobernanza internacional claro que lo inicio este es 30 dos cuales yo soy apenas uno representando a ASO a address council pero hay dos otros de NRO está Adiel y está Paul está Paul Wilson así que somos tres de la comunidad la preocupación en el inicio es establecer un método de trabajo tener un charter tener un proceso y todo esto fue un poco más demorado de lo que esperábamos pero lo más importante es decir que la decisión está en nuestra mano no en la comisión es un sistema bottom up es un sistema de consulta es un sistema que está abierto para participación de todos y en este sentido vamos a practicar acá un poco y queremos recibir informaciones las más fuertes las más ricas las más amplias para representar la preocupación de todos los usuarios de la internet está muy claro que hay algunas exigencias muy duras del gobierno para pasar la gobernancia a un otro sistema no es para un otro gobierno no es para algunos gobiernos pero debe ser un sistema multi stakeholder y me parece que tenemos principios muy claros definidos en net mundial y un road map un camino que queremos seguir y esta comisión está procurando claro las más fuertes y ricas contribuciones de los demás pero tenemos principios muy fuertes que queremos seguir estamos en el inicio de un trabajo no tenemos en el momento nada decidido porque el proceso de consulta está exactamente arrancando en estos días cada región cada RIR tiene un sistema vamos a colocar esto un poco más en cooperación John va a hablar un poco más sobre ese proceso todo que está también involucrado por ARIN pero queremos tener realmente una contribución de toda la comunidad de todos los usuarios y es una oportunidad para compartir las ideas y hacer lo mejor para la internet no podemos simplemente oír algunas personas pero recibir contribuciones de todos que están interesados por el momento gracias y paso la palabra gracias Jarmut John yo decía en el reporte más temprano que este tema era algo en el cual el NRO y los registros regionales era algo en lo que habíamos estado trabajando durante muchos años y que obviamente que el anuncio del gobierno de Estados Unidos era algo muy bienvenido y que era una oportunidad única cómo pasamos del reclamo a la acción cómo concretamos efectivamente este desafío esta oportunidad que tenemos y tomamos la responsabilidad y asumimos la responsabilidad de gestionar desde la comunidad los números esta situación yo no hablo mucho espanol o portugués tan ingles por favor good morning John Curran president and CEO of ARIN thank you for having me here I'd like to address the question that was asked of how we take this unique opportunity and go forward from here and do the necessary planning and the necessary work in order to handle this opportunity before us the good news is that this is not completely unexpected since the very beginning of the IANA functions back when in the formation of ICAN when the US government contracted for the IANA functions it also said it expected this eventually to be transitioned to the global internet community at that time that was more than well now 15 years ago and it's taken a while but now we we're now seeing to the realization of the fact that this could actually happen the ICG the IANA stewardship transition planning coordination group actually did us a favor in that the ICG gave us a roadmap on how we move forward from here on September 3rd just over a month and a half ago the ICG issued an RFP a request for proposal which called forth for a specific complete formal proposal from each of the various constituencies that are served by the IANA functions these constituencies include the protocol parameters area the domain name area and the internet numbers the number resource area and they gave an outline that indicates how this proposal should look from each of us to handle the stewardship of the IANA functions that response to the ICG is due 79 days from today so we have a pretty clear roadmap of what we need to do in a very short amount of time we must get input from the community all of the RIRs get it together and form a proposal that handles how stewardship for IANA functions should be done for number resources under the IANA management and we must get that proposal complete between now and January 15th of next year now having had a timeline and seeing the tasks before us each of the RIRs is now embarking on their own process for getting input from its community in the ARIN region we recently had an ARIN member meeting our ARIN 34 meeting in Baltimore two weeks ago and at that meeting we kicked off a process by having a community discussion followed by a survey of our community about some of the key issues involved in the IANA stewardship transition the survey results have been put out we have a mailing list in the ARIN region to discuss the IANA transition and we're now in the process of selecting some representatives from the region to help lead the discussion and interface with the other regions on their planning process there's a proposal to have a team called the consolidated regional IANA planning stewardship team CRISP the CRISP team and we're going to choose some representatives to sit on that team and we have to very quickly take the input from each of the regions from you from the community in each region and consolidate that into one proposal and that's going to be a daunting task a very challenging job to do but I think it can be done it actually isn't the only task because once we submit that on January 15th then the ICG will take over and we'll begin to try to compare the proposals for the various areas numbers names and protocols cross reference them and then come back with comments areas where there might be alignment or differences and so that team not only has to prepare a proposal but our team has to be ready to take that response and then engage again with each of the communities to try to get us forward to a single proposal that handles all of the IANA functions by next summer so we have a lot of work between now and January 15th we'll have even more work from January 15th till the summer but I think we've got some processes in place finally for our team we are going to use them to draft the proposal from the ARIN region we look forward to having that go to the CRISP team to be compared with the proposals from the other regions and harmonized to one single proposal by January 15th so thank you for having me I hope that answers your question thank you thank you very useful information Pablo el proceso de discusión de la transición de la funciones de la llana comenzó en el primer evento en el cual se hizo una consulta formal al respecto fue en la región de Apenic cuáles son las preocupaciones que la comunidad Apenic tienen con respecto a este tema y si hay alguna propuesta si hay algún acuerdo cuáles son los principales elementos de ese acuerdo gracias Ernesto buenos días a todos en efecto Apenic nos tocó abrir el ciclo de las reuniones de los RIR en esta segunda parte del año y pues estábamos un poquito nerviosos porque es en este ciclo de cinco reuniones donde la comunidad de los nombres tiene que completar un plan esa es nuestra tarea esa es nuestra misión es el objetivo y el tiempo es muy corto entonces nosotros sabríamos si no teníamos la experiencia de los otros para copiar o para tratar de aprender de ella entonces tuvimos que hacer algunas innovaciones nosotros para eso y pues bueno lo que hicimos fue primero sentirnos con una gran responsabilidad la la primera responsabilidad era tratar de convocar y darle una voz a la región de Asia Pacífico en este tema y no es muy fácil es más fácil en América Latina porque todos hablan casi un mismo idioma dos tres pero se entienden culturalmente mejor y la región de Asia Pacífico no es tan vocal no es tan abierta y es también la región donde más de la mitad de los usuarios de internet a nivel global existen entonces cómo dar voz a esa región y por otro lado también teníamos la intención de ayudar e influir el proceso en los otros RRs es decir comenzar bien y tratar de que nuestra propuesta sirviera para otros y ojalá puedan tomar un poco de lo que nosotros hemos planeado y pues así fue como en el staff de APENIC hicimos un ejercicio de pensar cómo este plan podría parecer desde el punto de vista de los números e hicimos una propuesta que se sometió a consulta de nuestra comunidad en la reunión en septiembre y pues digamos que la comunidad lo aceptó como un buen camino y es un comienzo para que lo que suceda en las otras regiones y a través del CRISP podamos hacerlo no sé si está la slide aquí pero déjenme contarles también desde qué supuestos empezamos nosotros en APENIC lo primero es que no hay nada nuevo aquí este es un proceso que como decía John como decía Rodrigo empezó nada menos que hace 17 años entonces esto del plan de transición al sector privado el gobierno de Estados Unidos dejando su papel histórico es algo que lleva 17 años en cocción entonces no estamos hablando de algo nuevo estamos tratando de terminar esto lo segundo supuesto es que lo vemos como una oportunidad y es una oportunidad de carácter político no es una oportunidad para hacer una reingeniería de las funciones de Ayana no es una oportunidad para cambiar en todos los sentidos es simplemente una oportunidad en la cual podemos internacionalizar y privatizar finalmente las funciones de Ayana la tercero es esto es un reto para la comunidad el llamado del gobierno de Estados Unidos le impone a la comunidad global de internet demostrar que puede coordinarse para preparar un plan de transición de este rol de supervisión del gobierno y también nosotros partimos del supuesto de que esto es más sobre el papel del gobierno de Estados Unidos que sobre Ayana ha habido un debate enorme en todos lados alrededor de y entonces si Ayana está listo o no para continuar con las funciones de Ayana qué es lo que debemos cambiar en Ica empieza una propuesta de miles de millones de posibles cambios y mejoras a todo el sistema alrededor de todo esto y nosotros lo vimos de una forma muy simple esto es acerca de terminar este proceso de 17 años en donde el gobierno de Estados Unidos ya no va a tener este papel histórico y el cambio para nosotros es mínimo porque nunca tuvimos en el lado de los números un papel que afectara o hiciera una diferencia muy grande entonces si desaparece este papel simbólico como decía Rodrigo no hace mucha diferencia no sé si si está la slide porque ya estoy hablando nada más para llenar el tiempo bueno lo que va a mostrar la 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 slide es que partimos de tres principios básicos el primero es que debemos preservar la continuidad y la estabilidad técnica cualquier discusión sobre la supervisión de de Ayana no debe afectar la operación de Ayana entonces para nosotros eso era clave no podemos ni siquiera abrir el tema de la supervisión de Ayana si esto va a afectar la operación de la misma entonces ese fue el principio que quisimos como objetivo de nuestro plan el segundo es que por el momento la forma menos disruptiva es que ICANN continúe operando las funciones de de Ayana esto no significa este forever and ever pero significa que para esta transición sería bueno que hubiera continuidad y nosotros pensamos que no se requiere un mecanismo de supervisión arriba sino que simplemente debemos de afianzar los acuerdos existentes y quizás con un poquito más entonces proponemos un acuerdo de prestación de servicios con ICANN los servicios que nos da Ayana a los RYR y este acuerdo básicamente copia las funciones de números del contrato del gobierno de Estados Unidos a este es la única no tengo era lo único que les quería mostrar esta es la propuesta que les he estado explicando pero se ve mucho más fácil en esta tablita es muy sencillo pueden ver una columna de los principios los principios son preservar la estabilidad y la continuidad técnica y la segunda es garantizar que los acuerdos existentes son suficientes y que no es necesario un mecanismo elaborado de supervisión de Ayana sino básicamente asegurar que Ayana provea los servicios que nosotros estamos esperando en la medida en que cumplan nuestras expectativas en fin es un plan muy sencillo que ojalá puedan considerar en las consultas mañana y pues quizás sirve para ir agregando comunidades la de Asia Pacífico acordó que este es un buen principio en ARIN hubo más o menos esa pues iniciativa también de contestar a ciertas preguntas y seguir la discusión y pues ahora vamos en la tercera ronda y pues sería bueno ver cómo ustedes reciben lo que ARIN y APENIC han estudiado muchas gracias Pablo la verdad que llenaste el tiempo pero con valor déjeme hacer dos comentarios adicionales uno en relación con lo que es el CRISP este grupo que hemos decidido conformar los registros regionales para poder unificar las propuestas que surjan de las regiones que es un propuesto como decía John es un grupo que va a estar integrado por dos representantes de la comunidad de cada una de las cinco comunidades de los registros de internet más una persona del staff para facilitar el proceso de discusión y facilitar fundamentalmente el trabajo de secretaría apoyar todo el proceso ese grupo va a tener reuniones en forma periódica a través de teleconferencias y va a volcar sus resultados a una lista de discusión que estaremos publicando debidamente para que la comunidad pueda estar viendo qué es lo que está pasando con ese grupo y cuáles son las conclusiones y los hallazgos que están siendo identificados y los acuerdos que luego van a ser enviados al grupo de coordinación de internet el otro bueno ahora ya me pongo ya no en términos de moderador sino en términos de la CNIC como representante de la CNIC y me gustaría dejar algunas cosas claras digamos de lo que es el proceso de nuestra región de las cosas que hemos entendido que debiéramos considerar hay algunos elementos muchos elementos coincidentes con los que han dicho John y Pablo hay algunos elementos distintos en cómo hemos estado instrumentándolo fundamentalmente remarcarlo lo que se ha dicho es en relación a lo que está en discusión no es ni la operación ni el desarrollo de políticas esos temas no están en la discusión de este proceso hay satisfacción con el trabajo que ha estado desarrollando ICAN en la operación de las funciones de la IANA no hay nada que decir al respecto el IS que está por acá es este bueno quien tiene la responsabilidad de gestionar técnicamente este proceso y bueno en ese sentido la tranquilidad de que está muy bien hecho después no hay como digo no hay no estamos hablando del desarrollo de políticas las políticas que rigen luego la gestión de los recursos eso está va por otros caminos en el caso de los recursos numéricos de internet eso está fundado en los procesos globales de discusión de políticas que han acordado los registros regionales y que luego el ASO verifica su cumplimiento y informa al directorio de ICAN después otros elementos que nos parecen relevantes que para mañana son importantes tener en cuenta que no debemos alterar la naturaleza de las funciones de la supervisión no hacer cambios que alteren mecanismos que alteren la naturaleza de las funciones de supervisión como decía Pablo desde el área de los recursos numéricos no hay grandes dificultades si la dificultad obviamente genera una propuesta coherente y sostenible y fundamentalmente dos elementos que se funden en procesos abiertos y participativos y bottom up eso es una condición sine qua non en la cual estamos todos comprometidos y debemos estarlo por siempre y el otro elemento fundamental tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas que las entidades que trabajamos en el tema debemos fortalecer y trabajar y ahí me permito dar paso a justamente este tema y preguntarle a Gonzalo o a Rodrigo desde el punto de vista de ICANN cuál es la relevancia que este tema tiene y cuáles son los desafíos que ICANN está asumiendo en relación con estos aspectos es algo que en las reuniones de ICANN se habla mucho y se destina mucho tiempo y recursos es tremendamente importante pero me gustaría saber en un minuto por decir algo cuál es la relevancia cuál es la visión que ustedes tienen al respecto pues muchas gracias Ernesto mira claro como también lo comentaba Pablo en su presentación y Gonzalo también lo lo mencionó o sea más allá del tema del tema de la transición es como poner a prueba estas estructuras que existen actualmente dentro de la comunidad de ICANN para discutir sobre temas y empezar a arrojar digamos resultados este es un ejercicio sumamente interesante desde el punto de vista de los procesos con los que se cuenta actualmente en los que interactúa distintos actores para tomar decisiones en un modelo multistakeholder derivó como le hacemos para agregar y tomar en cuenta todas estas voluntades y alcanzar a las distintas comunidades para incorporar sus distintos puntos de vista eso digamos en términos generales y que ponen a prueba este modelo que yo creo que sin duda se está consolidando como la gran respuesta a muchos de los problemas que tenemos en el ámbito no solamente de internet sino en el ámbito global en diversas cosas por otro lado esta discusión que digamos que de forma paralela detona el proceso de transición que es el de la rendición de cuentas de ICANN y que también se ha comentado pero breve es intentar también revisar a la luz de las posibles conclusiones a las que se puedan llegar con el proceso de transición del rol de supervisión de Ayana cuáles son los mecanismos que existen hoy día de rendición de cuentas del ICANN nosotros creemos y bueno la comunidad ha trabajado durante esos 15 años en refinarlos en hacerlos mucho más sólidos en hacerlos siempre mucho más transparentes pero siempre existen áreas de oportunidad siempre existen retos siempre existen algunas cuestiones en donde se pueda mejorar y yo creo que es a través de este ejercicio que involucrando a la comunidad y idealmente a gente fuera de la comunidad que nos puedan decir bueno creemos que ustedes pueden mejorar en X, Y o Z aspecto y empezar a construir nosotros creemos que el proceso va muy bien evidentemente como todos los procesos que se hacen bottom up son procesos que no son rápido pero la otra noticia es que no tenemos tampoco mucha prisa queremos hacerlo bien y eso es lo que la comunidad ha dicho o sea si tenemos fechas porque hay que ponerse plazos y hay que establecer metas pero el principio que acuerda toda la comunidad es hacerlo bien y yo creo que digo finalmente si podemos ver avances de la última reunión donde platicamos y revisamos que arrancaba aquí con ustedes en esta comunidad al día de hoy ya se puede ver algo mucho más avanzado mucho más sólido la estructura del grupo de coordinación creo que que lo muestra muy bien Gonzalo no sé si quieras tú gracias 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 Rodrigo bueno creo que también es bueno que en este panel esté el staff de ICANN y al mismo tiempo el directorio de ICANN porque muchas veces la gente tiende a confundir que en realidad somos lo mismo y no es así eso no significa que no estemos alineados o que incluso no nos alineemos con nuestra comunidad respecto a los objetivos que tenemos al contrario o sea creo que todos trabajamos y en realidad somos todos parte de la comunidad yo me siento también miembro del directorio miembro de la comunidad y en ese sentido quizás es como voy a hablar hoy el panel ha sido excelente se han puesto ideas y obviamente información que quizás la comunidad latinoamericana no está acostumbrada a escuchar salvo que siga permanentemente los foros de ICANN ya han visto que esto va más allá de los temas técnicos que las funciones de ICANN o sea perdón de Ayana funcionan bien y funcionan todos los días y no hay elementos que considerar respecto de si se cambia o no se cambia la estructura sino que esto es un proceso que va más allá y que involucra conceptos que son altamente políticos y que han estado ahí durante los últimos tiempos como señalé anteriormente pero esos elementos políticos representan un desafío para la comunidad internet en su totalidad en ese sentido creo que la comunidad ICANN o la comunidad extendida de ICANN que participa en este proceso se lo ha tomado con la mayor responsabilidad este es un tema bastante delicado en donde básicamente es difícil poner de acuerdo distintas visiones distintas concepciones respecto de lo que tiene que ser este mecanismo de control o quién lo ejerce de qué manera se hace pero el proceso va por un buen carril desde la perspectiva del board sin querer yo hablar por todos los miembros del director sino que de mi perspectiva personal creo que es muy importante la actitud que ha asumido el board desde el principio en que este es un proceso de la comunidad este no es un proceso en que el board tenga que intervenir este no es un proceso dirigido por el board o en el que el board va a tener un rol fundamental en la concepción incluso en el resultado que se va a adoptar sino que el board es parte de la comunidad en esto nosotros esperamos y tenemos confianza obviamente que los miembros del comité van a realizar el mejor trabajo posible porque representan a la comunidad así es que en ese sentido estoy confiado o sea tenemos miembros destacadísimos y gente que lleva en esto bastante tiempo como pasa a ver lo que está en juego por lo tanto a tu pregunta Ernesto esto se dice en ICANN en las discusiones de ICANN obviamente es un tema central y relevante le dedicamos bastante tiempo pero hay otros temas como los que mencionaba Rodrigo respecto a Contrability o la rendición de cuentas de la organización que es un proceso que tiende a confundirse con este proceso de la transición de Ayana por la razón política y al mismo tiempo la importancia que tiene Ayana pero son procesos que tienen si bien un fin idéntico carriles separados y obviamente son procesos separados por lo tanto como bien decía Rodrigo tomar el tema de la accountability o transparencia o a quien responde a ICANN y como él responde es un proceso que la comunidad lo está tomando muy muy en serio hay paneles y hay reuniones y hay grupos de trabajo y hay documentos que se están realizando sobre este punto en el pasado fue un tema fundamental esencial y yo espero que siga hacia adelante y que obviamente lo que esperaría es que la comunidad de la ACNIC tenga un involucramiento aún mayor del que ya tiene respecto a estos temas muchas gracias gracias Gonzalo me gustaría antes de dar paso a otros panelistas me gustaría que quienes quieran expresarse hacer preguntas puedan manifestarse aprovechen esta oportunidad de tener este grupo de panelistas de tan alto nivel y puedan en este momento hacer preguntas que puedan ayudar a entender mejor el proceso y puedan ayudar a mejorar la discusión que tengamos mañana así que Patricio hay un micrófono en el por favor para Patricio está en camino la rutina en estos casos aunque Patricio es bien conocido la rutina es presentarse y decir a qué entidad pertenecen y luego hacer la pregunta a la persona que ustedes quieran o comentar Patricio Paulette Nick Chile es para Pablo tú decías que en áreas de la estabilidad no se estaba proponiendo un cambio respecto de quién administra Yana la propuesta es que continúe siendo ICAN en la lámina decía until further notice y también tú decías que eso no era necesariamente forever and ever en la propuesta que ustedes visualizan quién o cómo se podría dar en el futuro un proceso en el cual eso cambiara ¿hay previsto un mecanismo que permitiera un cambio o no hay no hay nada en ese sentido en este momento de parte de lo que ustedes están pensando me refiero a un eventual cambio no que fuera a cambiar pero si habría un mecanismo para el cual se hubiera abordar el tema de un eventual cambio que administra Yana no lo vemos como el problema a resolver como decía nunca los RIR por ejemplo pensaban que si tenían un problema con los números viniendo de Yana nosotros íbamos a hablar al gobierno de Estados Unidos y decir oiga fíjese que no estamos muy contentos como está Yana podría hacer algo al respecto nosotros nunca pensamos que ese era su función o que esa era el mecanismo de de oversight esto era más bien un asunto simbólico eso por un lado y por otro pensamos que o sea teniendo acuerdos formales con ICAN si existe una brecha de esos acuerdos dentro de esos habrá cláusulas suficientes para arreglar este tipo de situaciones que planteas pero no es el problema de diseño principal que ha preocupado por lo menos en nuestro pensamiento ¿no? Sí ¿qué tal? Yo soy Esteban Lescano de Cabase Argentina y bueno mi pregunta tiene que ver con el procedimiento ¿no? porque acá se habló de una fecha que es el 15 de enero del 2015 pero por lo que yo entiendo a esa fecha hay que llegar con una posición consolidada primero a nivel de comunidad de LACNIC y después a su vez también como comunidad de los RIRS ¿no? para armar nuestra propuesta gracias Gracias Esteban la fecha que estamos manejando es que todos los procesos regionales confluyan hacia los primeros días de diciembre con sus propuestas la última RIR que tendrá su reunión es AFRINIC que es la última semana de noviembre entonces ese es un poco la fecha que nos estamos manejando eso a la región nuestra nos da un poco más de holgura en esto porque nos da más tiempo pero obviamente nos gustaría contar cuanto antes con una propuesta para que ya fuera pudiera ser siendo tratada por el grupo que se está conformando se va a estar conformando a partir de la mitad de noviembre si bien bueno cada región tiene un proceso independiente de diferentes formas creo que sería adecuado tratar de llegar a fines de a mitad de noviembre como una fecha límite para poder enviar esa primera propuesta de la región al grupo para consolidar en el trabajo que van a estar haciendo en la medida de que cuenten con el resultado con mayor anterioridad este proceso que decimos que va a ser muy apretado desde el 15 de diciembre al 15 de enero bueno puede ganar algunos días de trabajo y mejorar luego los aportes que podamos que se puedan obtener del proceso que va a ser desarrollado en la región de Afrenic buenos días mi nombre es Germán Valdés del NRO en respuesta a la pregunta de Esteban en la página del NRO hay un programa sobre los procesos de consulta regionales y cómo va a converger todo en lo que sería la propuesta global los detalles están en la página de la NRO pero los tiempos más o menos están de que el grupo que ya fue descrito aquí el equipo CRISP tendrá a partir de la de primero de diciembre justo después de concluida la reunión de Afrenic que sería el último registro que haría una consulta regional tendrían básicamente todo el mes de diciembre para trabajar en la primer borrador de lo que sería la propuesta única a partir de ese mes de diciembre se espera que el primero de enero pueda haber un borrador que sea enviado a todas las regiones para recibir feedback de ese borrador y la primera propuesta tendría que mandarse al grupo de ICG en ICAN para el 15 de enero el ICG tendría que tomar esa propuesta o tomar consideraciones y mandaría su versión de regreso a las comunidades de tal forma que la fecha límite para que el segundo y último borrador esté de regreso con el ICG sería el 29 de mayo del 2015 y después el ICG tendría como fecha límite el 26 de junio mandar su propuesta definitiva al gobierno de Estados Unidos es el programa más o menos Gracias Germán ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces hacemos una ronda final de cierre Rodio Gracias Solo quería comentar que uno de los grandes retos que se tienen para aumentar la participación es decir a pesar de hacer esos esfuerzos acercados a la comunidad siento todavía como que no hemos logrado digamos conectar realmente con toda la gente de la comunidad dentro del proceso y la verdad es que hay varias razones por las cuales pensarlo y una es porque es difícil entender en realidad cuáles son estas funciones de Ayana qué significa y dónde estaba la participación digamos del gobierno de Estados Unidos y qué es lo que va a cambiar hay muchas cosas alrededor de esto entonces quería anunciar que para facilitar o ayudar a las discusiones junto con LACNI que estamos coordinando la elaboración de un video informativo en los idiomas de la región muy didáctico que estará listo en un par de semanas máximo y que tiene justamente confusión explicar de forma muy sencilla cuáles son estas funciones de Ayana y qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no va a cambiar qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que no se está discutiendo entonces nada más para anunciar que estará próximamente listo Pedro yo quiero hacer un comentario breve que bueno nosotros como gobierno actuamos en una otra comunidad actuamos a través de la comunidad de nombres y ahí hemos establecido un grupo de trabajo entre comunidades porque no es apenas gobierno también hay las supporting organizations de nombres nombres de country codes nombres de dominio genéricos también pero voy en esa semana y en las próximas voy a tener la oportunidad de escuchar y presenciar las discusiones en todas las comunidades estoy acompañando muy cerca la de nombres pero estoy aquí esa semana y creo que y en dos semanas estaré en la reunión del IETF para poder acompañar el trabajo también de la comunidad de parámetros de protocolo así que para mí va a ser muy importante también poder aunque los procesos como mencionó Pablo son muy distintos acá en la comunidad de números no hay un involucramiento muy fuerte de NTIA pero la de nombres sí está un poco más activo pero creo que voy a tener la oportunidad de escuchar acá lo que se discute y poder aportar ideas para los otros procesos también sobre todo para el proceso de la comunidad de nombres para quizás reducir un poco el desafío que tenemos después del 15 de enero que es armonizar todo eso y poder sacar una propuesta sola entonces creo que va a ser muy importante y un otro comentario muy breve también es sobre el proceso de accountability creo que es muy importante que además de participar en ese proceso que la comunidad participe en ese proceso actual aquí de transición y Ana también participe en el proceso de la revisión de rendición de cuentas de ICANN porque para nosotros por lo menos son procesos paralelos son procesos que tienen o sea mutua implicancia o sea es necesario que cuando uno está discutiendo la transición tengan en cuenta también las implicaciones de rendición de cuentas incluso eso es parte de la RFP que se sometió a las comunidades que también indiquen cuáles son posibles mecanismos de revisión de cuentas de ese proceso así que es muy importante la participación también en ese proceso paralelo gracias 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 Pedro ¿eh? dale me lo busco sí una pregunta para Pedro aprovechando que es el único oficial gubernamental en esta en esta sala y teniendo en cuenta que si bien estas consultas son no vas a hablar en nombre de otros gobiernos Pedro simplemente tu impresión teniendo en cuenta que tanto la comunidad de nombres como de números como de parámetros y protocolo tienen algo para plantear y los gobiernos en realidad no están llamados no son consultados ex profeso pero que son parte de todas las comunidades en cierta forma si te parece que hay algún planteo especial que tengan los gobiernos una consideración algo que tengan puntualmente como prioridad en este proceso yo sé que Brasil en particular es miembro del GAC es miembro del grupo de gobernanza de internet de LILAC y tú estás involucrado en estos lugares si en estas discusiones se ha planteado cuál es la prioridad que tienen los gobiernos cómo ven este proceso cómo lo están observando digamos por lo menos si es algo que ha sido notorio para Brasil digamos lo que pregunto simplemente es la visión que Brasil tiene no que hagas que hables en nombre de otros de otros países gracias bueno creo que al comienzo he mencionado un poco sobre nuestras prioridades pero otra vez nosotros observamos ese proceso de transición como esencialmente o sobre todo un proceso político entonces hemos siempre que tenemos la posibilidad en las reuniones del ICG reforzar ese mensaje y también reforzar un mensaje que salió del documento del net mundial que es un documento multi stakeholders o sea no estoy hablando apenas de la posición brasileña pero del gobierno de Brasil pero de grande parte de la comunidad que es tengo incluso aquí el texto o sea que todo el proceso tanto de transición como el de revisión de la rendición de cuentas lleve a que ICANN sea una organización realmente internacional y global o sea que es una organización que sirve al interés público y que tenga mecanismos de rendición de cuentas más transparentes y o sea que también tenga un compromiso mayor con las comunidades las partes interesadas o sea el reto el horizonte nuestro es básicamente ese y ese mensaje que estamos llevando tanto a través del IGCG como a través del grupo de trabajo que se constituyó para la revisión de rendición de cuentas Gracias Pedro quiero aprovechar el tiempo y la venida de John y de Pablo hasta aquí así que le voy a preguntar a John si él ve alguna posibilidad de fracaso qué pasa si no cumplimos en tiempo y forma con lo que se nos plantea y qué tenemos que hacer qué otras cosas tenemos que hacer los registros regionales para mejorar y cumplir efectivamente el rol que se nos está excellent question I think it's important that we realize that this is not a single success or a single failure this is a process a process of evolution so to that end we need to figure out what's appropriate for stewardship of these functions for the number region we know the same is happening in the IETF with respect to protocol parameters we know the domain name community is busy meeting trying to figure out what sort of oversight it needs for the IANA functions that it uses it's possible it's possible when we get to the end that we'll put a proposal together and that it won't be ready meaning it won't meet all the criteria only portions of it will happen I think the most important thing for people to keep in mind is that the statement by the U.S. government that says it's willing to consider this transition means that it's up to us to succeed it's really in our hands and if we are making good progress towards a goal but we don't have it ready by the deadline I'm sure that we will have more time to get the job done as long as we're moving forward and making good progress we can't throw up our hands and say we're ready just give it to us because we have to show we've done the work we have to show we're actually engaging the community and that the community understands what this means and it has put together a proposal that handles responsibly providing the oversight that's been handled by contract for all these years but as long as we're making good progress towards that goal I don't think that failure is going to occur I think we may have delays and we may have setbacks but as long as we're making progress I think there will be opportunity to have a success out of this process thank you thank you john pablo algo that has been in the tinter as we say as we say two things one is that I think the the principal perdida would be that that we may have use of this historic and that we think that in administration different from the government of the United this opportunity can present again so I think that it is an historic that we should fail as community and the last is in El hashtag de LACNIC22, están muy buenas referencias y links a mucho de lo que nosotros hemos discutido y sería bueno que le echen un ojo a esa línea de Twitter. Muchas gracias. Bueno, vamos ahí cerrando. No sé si Gonzalo y Harman tienen algo más para agregar. Un mapa, un timing con las reuniones, son quincenales en dos semanas. Y durante las reuniones de ICANN, un día antes o un día después, son presenciales, también son abiertas. Todas las reuniones de ICG son públicas y participativas para todos. Así que invito a todos para aprovechar la oportunidad para participar en la construcción de una propuesta colectiva de todos. Hay una página que es HTTPS www.ican.org.stewardship. Ahí hay todas las informaciones, cómo participar. Y Harman ya mencionó la página de NRO. También podemos consultar todas las informaciones que interesan a nosotros como comunidad de números. Los invito, por favor, realmente a aprovechar la oportunidad para participar en este proceso colectivo. ¿Salud? Gracias. Voy a ser muy breve porque parece que ya estamos un poco pasados de tiempo. Dos pensamientos al final. El primero es que se ha nombrado, Harman nombró, Pedro nombró Net Mundial como un proceso que es importante respecto a esto. En verdad, la transición de Ayana es parte de muchos otros temas que están dentro del ecosistema de Internet Governance. Es muy relevante, es muy importante. Precisamente estamos teniendo este panel acá y se le está pasando información que ustedes están escuchando. Pero existen muchas otras cosas. Y dentro de las muchas otras cosas que están dentro de Internet Governance, el proceso de Net Mundial y los resultados de Net Mundial han sido uno de los más relevantes, quizás, que ocurrió en el último tiempo. Los invito, obviamente, a mirar todo lo que ocurre desde la perspectiva de los principios a los que Pedro estaba haciendo alusión, como el roadmap que Harman nombró como un elemento a considerar. Y lo segundo es que respecto de lo que decía John o lo que decía Pablo del riesgo de… Creo que es una muy, muy, muy buena pregunta también, Ernesto. La vida va a seguir. O sea, las funciones de Ayana tienen que continuar. No es un tema de si sigue o si no sigue. O sea, eso está ahí. Existen, obviamente, mecanismos y existen situaciones en las cuales se pueden gatillar durante el proceso. Obviamente, nadie quiere que ocurra eso. Pero creo que, como decía Pablo, un poco reforzar lo que decía Pablo, quizás la gran pérdida o la gran lección amarga que nos puede dejar si esto no llega a buen puerto de la manera en que está planteada, es que el sistema multistakeholder y el sistema bottom-up quizás va a tener un desafío mayor en representar lo que realmente es y el beneficio que puede aportar a la comunidad en general. Ahora, yo estoy confiado y creo, como lo dije anteriormente, que el proceso va de una manera adecuada, existe la intención y la disposición de la comunidad. Y es muy importante lo que señala Hartmut, que sea abierto a la comunidad en general. Por lo tanto, la invitación, también si la puedo reforzar, si me puedo colgar un poco de ti, es que sigan este proceso de la manera en que abierta y a través de los canales de información que existen. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que podríamos seguir conversando mucho más rato. Hay muchos temas, pero la agenda está apretada. Ya estamos pasados de tiempo, de hecho. Así que simplemente quisiera agradecerles a Pablo, John, Hartmut, Gonzalo, Rodrigo y Pedro. La verdad que estoy muy agradecido por que hayan venido hasta aquí, por que hayan podido participar de este panel. Creo que se ha dado una conversación de valor que espero que enriquezca las discusiones que tenemos por delante, especialmente en el panel de mañana. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por estar en el salón y participar de esta reunión. Gracias. 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 Gracias.